Vernos en la Historia, 200 años de independencia. Ha habido entre 250 y 300 largometrajes, ficción y documental, exhibidos en salas de cine en Centroamérica en los últimos 21 años. Vernos en pantalla es fundamental para cualquier pueblo, para cualquier región. Creo que hay una búsqueda en el cine reciente, como por colocar algunos temas y ejes de discusión alrededor del pasado de la región. Imagínate que el genocidio guatemalteco, que es quizá el genocidio más importante, obviamente después del holocausto, pero de América Latina. Decíamos que el cine tiene una capacidad que probablemente no tiene la historia, por ejemplo, para no solo recoger el pasado, sino para proponer un sentido a partir de ese pasado, o a propósito de ese pasado, mejor dicho. ¿Qué es lo que pasa cuando a veces desde la cinematografía se utiliza el tema de estos conflictos bélicos como lo que puede unir temáticamente una región? Que también es ignorar que ese mismo tipo de asesinatos ha ocurrido en otros lugares. Yo hace aproximadamente, tal vez unos cinco años, yo tenía muchas ganas de hacer una película con un modelo que había visto en otros cineastas latinoamericanos, en el que se crea esta especie de compañía de teatro con cine, en la que hay un grupo de cineastas que trabajan con un grupo de gente de teatro y generan obras. Yo tenía muchas ganas de hacer un proyecto así en El Salvador, y con el Teatro de la Zoro, ¿no? Yo las conozco desde hace muchos años, son amigas de hace muchos años. Me encanta el teatro documental que hacen. Pues, la verdad que me parece sumamente importante Polvo de Gallo, porque aparte de que no hay tantísimos largometrajes en El Salvador, es un largometraje que le da el protagonismo a la mujer, a una temática de la mujer y también la protagonista. La historia es a través de ella. Hay muchas mujeres, muchas historias, resiliencia, sobrevivencia, victimarias, hay de todo. Hay cosas del siglo XXI, hay cosas del siglo XX, hay cosas de las ochentas, hay cosas de... Entonces, al mezclar eso nos da como mucha libertad de generar esta especie de distopía. Ha sido una compañía de mujeres de teatro que han sido parte también las guionistas, las que somos mujeres, ¿no? Guionistas, también las que estamos actuando. Entonces, creo que tiene mucho valor por sí la temática y por todo lo que atraviesa Polvo de Gallo y lo que afecta históricamente, socialmente, y también que es una plataforma para que las mujeres que estamos haciendo algo, que tenemos resiliencia, que queremos cambiar, que queremos incidir, que queremos que nuestras voces se escuchen. Es lo importante y creo que el cine y el arte es maravilloso también, es una plataforma. Tenemos que tomar una postura frente a la realidad del país. La realidad del país es una realidad violenta, es una realidad caótica, es una realidad alarmante. Y yo no puedo hacer películas siendo salvadoreño y haciendo cine en El Salvador sobre temas que no tengan que ver directamente con esa realidad, que le atañen a la gran mayoría de salvadoreños y salvadoreñas, ¿no? Hola, mi nombre es Paola Miranda, soy actriz, guionista y la protagonista de la película Polvo de Gallo y te invito a que la veas a través de canal UCR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!